Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a terminar la historia. Yo creo que esto ya es la última parte de la campaña, creo yo, no estoy seguro, tal porque aparezca algo más, pero luego nos deshabilitarán el modo hordas, que yo pasaré del modo hordas. La campaña aún no ha terminado, es decir, supuestamente termino aquí una sola forma de saberlo. Y vamos a darle caña, vamos a ver si tenemos suerte, porque ya os he dicho en algún que otro vídeo anterior que algunos niveles tienen la dificultad muy desproporcionada, de repente empiezan a venir de peña en una zona en concreto y tienes que vértelas y deseártela ahí para pasarte la zona, pero bueno, sobre todo suele pasar en la tercera, una sola forma de saberlo. 3rd platoon has point and is moving ahead of us. Their call sign is blue. We'll keep the sentry guns up so they can get out again. Incoming, get those sentries up! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 2nd grupo 2, digamos, 1 salió, que nos piensa que no es pronto lo podremos aż en la solla. Vámonos. seen s parece que hay gente atrás y pelea atrás pero bueno, la pelea atrás no me importaba no tengo munición, tío, ya vale, hay uno allí, un granadero voy a presionarle un poco no puedo, y ahí, hay algo ahí y me cago en mi vida, como explota, chaval que me deje el loco madre mía, tío, con los notas son inmortales vale, vamos a activar esto y ahora viene fiesta no me fío, voy a recargar por si acaso vale, he reventado a lo del fondo rápido, antes de que vaya llegando gente a ver si viene porque si no al final voy a tener que ir yo para allá y no quiero ir para allá voy bien más o menos a la hora de vida vale, ya viene, parece que viene uno feo ahí uno de los rojos viene ahí al lado vale viene otro, tío viene otro vale vale, más o menos bien de vida todavía vale uff joder, tío, de repente todo es fácil y de repente aparecen siete tíos más ahí y es imposible que tú hagas nada, compadre vaya tremenda locura vaya tremenda locura, tío del cambio de nivel radical que pasa de un momento a otro vaya nivelazo radical pero, 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 pero me ha pegado el tirón me ha pegado el tirón y ya está y se pira muy bien, gracias vamos a rebechecer esto vayatela, 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 vayatela madre mía, qué manera de pegar, tío me voy a curar porque tampoco me fío no me estás dejando, tío quitarme lo del medio estás hartado, estás hartado, compadre vale, tengo ya de nuevo una pan uf vale, esto ya está hay uno aquí este hay que matarlo suben por el centro, tío se giran y donde no les puedo disparar se giran suben por el centro luego, tío por todo el centro viene otro gordo, ¿no? lo voy a reventar fuera necesito vida, tío no tengo vida no tengo nada de vida voy a asomarme aquí por si acaso que va, tío necesito vida he tirados ahí para cuando vayan a venir por el medio pues lo tenemos más o menos controlado con el Napan no dura mucho el Napan pero bueno, algo hace voy a la derecha un escupidor o un saltador o un suicida alguno feo voy a cambiar que quiero interrumpir un poco rápido a ver, a ver si nos dejan me toca a mí siempre, tío me dejes, loco no se muere te estoy vaciando el puto cargador ¿qué hago en mi vida? madre mía, chaval necesito morirme que me revivan necesito vida necesito de todo esta zona está siendo durísima ya esta zona está siendo dura, dura, dura huevos voy a reventar los huevos, tío que no tengo nada estoy en la mierda, hermano estoy en la shit completamente estoy muertísimo, tío es que me voy a morir estoy muerto que me muertín vamos a ver no tengo no tengo torreta, ¿verdad? no sí tengo vale son inmortales, tío madre mía la torreta está en la mierda la torreta está a puntito de caramelo hay que irse para otro lado, tiene pinta vamos a cubrir un poquito la torreta vale, hay que irse para allá voy a romper los huevos que en un momento dado los huevos nos la juegan, tío vale parece que vamos más o menos bien lo bueno es que aquella torreta sigue también puesta y eso es bueno eso es muy bueno las dos torreta en ambos lados voy a intentar la cubrir de lejos está low tiene como irse ya vale la torreta esa hay que limpiarla, tío ya se la han comido shit y otro bordo arriba otro más no, no le da tiempo a llegar como se centre 100% este arma en un enemigo que no sea rojo logradísimo wow, es duro, eh mire el toniano durísimo durísimo buah muy duro, tío alguno, literal esto tiene que estar ya listo por favor tiene que estar ya esta misión lista dime que sí madre mía, compadre madre mía, agüita madre mía vamos a la siguiente misión vale subo de nivel 8 y todavía sigo con el demoro de oro al vea quedan dos para terminar la dos para terminar la la historia tiene pinta de que el monstruo al final va a ser la leche porque si muchas veces esto es súper complicado vamos a dar la vida vamos a dar la vida vamos a dar la vida a ver si vienen mis compañeros vale porque esta zona está empezando un poquito agresiva ¿no? piro ya napan lo bueno es que el napan a mi no me afecta entonces puedo pasar por encima preparados para la batalla empezamos bien vale no hay torretas no hay absolutamente nada ¿no? vale recogemos la placa de identificación descansa en paz hay que reventar los huevos tío eso es lo primero vaya hombre voy a centrar ahí en el verde pero se sigue yendo gilipollas ahora tiene que salir otra vez el bicho gordo vaya hombre y me pega a mi el escupitajo me pega en toda la frente onda que vaya tela el escupitajo me pega en toda la frente vale nos podemos ir venga vámonos no sé si el camino es este de la derecha me cago en mi vida si creo que si vaya tela tío cuando te agarran tío te cuando te agarran te te cambia la dirección y todo tío en plan para que te pierdas se hacía el cargador en la frente vamos vamos a reventar eso ahí marcador marcador xenomorfo vaya tela venga hombre vámonos mucha telita ahí hay uno pasamos del tema seguimos tengo vida tengo una tengo ahí un botiquín pero creo que aquí hemos estado creo en la primera misión tío eh hombre tío me lo imaginaba digo aquí tiene que haber algo vale 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 es un alijo oculto hostia en el que nos dan cositas mira de radar mejorada va vamos para abajo todavía vale pues nada vamos me encanta me encanta la mezcla en plan cuando se pone a mezclar los idiomas en plan no sé cuánto pendejo en inglés sabes lo hice en inglés y luego te dije pendejo no sé qué mierda recargas hoy vale esto es muy bueno me cago en mi vida voy a voy a no me voy a poner curar vale bueno vámonos da igual dejamos eso ahí detrás vuelvo atrás para recargar todo lo que gasta ahora no se le ve ni la vida tío qué falso dale en plan para natarnos sí o sí y bueno ahora van todo tío venga vámonos ahora sí otra vez tío 20 veces va a salir la horda por delante prepara para la batalla ¿sabes? otra vez torreta vale ¿qué hago? avisar esto empezamos que te pendejos pisi pendejos pisi pendejos pisi pendejos pisi pendejos pidejos 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 pide vale, ya creo que esto es listo, ¿no? o eso... no, 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 ni de fly voy a venir a ver uno gordo por el medio, ¿no? no lo veo, sí, no, uno no, varios vale, aquí más o menos, creo que más o menos bien de vida, si no viene ningún... vaya, si no viene ningún chungo, que puede ser que venga si viene alguien, me voy a curar por si acaso, no me fío quedo aturdido, a ver si lo revivo, vale si me ayudan bien, si no muero madre mía, tío, vaya locura no, no se termina, no se termina estoy muerto estoy muertísimo, como venga otra lea además con otro gordo, estoy muerto Buf, vale vámonos tiro ahí el napa adentro voy a ver el por culo que dan los chiquineros estos también, eh ¿qué pasa? regresar la puerta, eso intento, pero no me deja vale, a ver si me cubren por atrás bueno se va a reventar, tío necesito munición orgo, tío Dios te guarde que muertísimo, tío preparados para la batalla pero si llevo en la batalla dos horas, loco madre mía madre mía vale, a ver si me encuentro buah, 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 buah no, no me escupas, gilipollas no madre mía, tío me dejas ya pesado, ok dime que hay una torreta, eh, tío no aquí lo pongo ya venga la tarcosa, tío, eh vaya bajada de FPS está pegando ahora, eh con tantos enemigos, eh la bajada de FPS, guapa, guapa, guapa no sé si lo notáis vosotros, eh no es cuestión de la grabación, ni nada no es cuestión del propio juego está teniendo ahí una baja de FPS descomunal vamos a utilizar cosas, tío, que están para esto y voy a acabar la historia y no, al final, no lo termino no termino me refiero de utilizar vale, ahora tiene que venir más gente yo creo que ya esto tiene que ser el final casi de la misión, eh tiene que ser el final de la misión buah, que mal va esta parte, tío que más se escuchan los tiros, tío y eso que han actualizado hoy, eh mira, 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 mira que bajada de FPS, buah, chaval brutales voy a cambiar que es incendiario perfecto perfecto ahí hay un escupidor creo vale, ya esto tiene que estar listo ah, pues no todavía hay más ah, no hay más menos mal menos mal vale, pues nos queda ya la última la última vamos a utilizar todas las cosas que tengamos, tío utilizamos las cosas que tengamos y ya está y no nos cogemos los dedos los Zenos han sacado la entire Blue Fire Team su misión se cae a nosotros vas a ir al corazón de la Hive para riggar la refinería para la detonación eso va a sacar la Zeno Queen su propia brood y tú si no te muevas rápido vale bueno, vamos a a lo que viene a ser la zona final o eso creo yo la última zona salvo que salga algo secreto o algo raro pero en principio he cambiado he cambiado esta mira y no sé yo si merece la pena o no mucho huevo, tío ¿dónde es? marcaba por aquí vale, aquí es ábrete ábrete, gilipollos vaya tela, tío ¿qué abres hoy? no se abre muy bien aquí yo se abre o no se abre tío vaya tela vamos a ver se abre nomás que con vos no se abre conmigo marcándome que había que ir allí me está tocando esta parte de la moral no se que está pasando tío madre tela tío vaya tela preparados para la batalla venimos a ver bueno, voy a arriesgarme sin utilizar botiquín vale eh, venga hay uno grande, ¿no? vale estoy reventando con el fuego pero parece que no le termina de hacer nada, tío tiene que me irse ya vale hay que irse vale voy a ponerme la vida perfecto vámonos me cubren por atrás que viene alguien espero que no sea espero que no sea una zona muy complicada tío me cago en mi vida oh, thank god check six box on your ass Tengo mucha gente detrás, tío. Eh, ¿hola? ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde voy? No sé dónde tengo que ir, tío. No sé si es aquí, no creo, ¿no? No lo sé, no me lo marca. Ah, ahora sí. Vámonos. Buah. Venga, a ver si cogemos munición. Perfecto. Tenemos ya eso ahí. Vamos al lío. ¿Cómo se pira, tío? De repente. No encuentro la salida, tío. Vale. No, no, no la encuentro, tío. Salga por aquí detrás, ¿no? Joder, loco. Vale. Uh, ¿eso qué es? What the fuck? Me van a reventar. Vale. Muy bien, esto lo tenemos por aquí, perfecto. No sé si curarme o no curarme, tío. Estoy ahí en la duda. Vamos a volar este sitio, vale. Tiene pinta de que vamos a tener que poner bombas en diferentes sitios o algo. Buah, qué bajada de FPS, tío. Qué bajada de FPS, tío. Inhumana. Vámonos. Vámonos. Pfff. Tiene un guerrero como un castillo. No. Ahora me queda equivoqueado. Venga, que irse. Hay que irse, pero... Podría tener que curarme, tío. No me fío de llegar a una zona ahí en plan... random, eh. No me fío. Muchos huevos, tío. Muchos huevos, tío. No sé qué es, pero hay algo. No sé qué es, pero hay algo. Ah, es una placa, vale. Es como un... ¿Me dejas? ¿Qué es esto, tío? Me sigue saliendo marcado, pero no... Vale, es como un... como un coleccionable. Vamos a reventarle el costal. Vale, vámonos. Hostia, qué bueno esto, tío. Brutal. Espero que vengan por detrás a cubrirme, porque van a aparecer... Lo sabía, tío. Lo he dicho. Antes lo digo, antes pasa. A ver si vienen mis compañeros, si no... La cosa va a estar más tirada por detrás, eh. Tiene pinta ya de zona medio final, eh. Sí, sí, sí. Me acaban de decir ahora mismo, finish it. Una torreta me viene de narices. Buf. 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 Voy a activar esto. No vaya a ser que no sea aquí la zona de pelea. Y la liemos. Si es aquí. Qué largo más también, tío. Vale. Yo creo que podemos, eh. Bajada de FPS, como siempre. Brutal la bajada de FPS que tiene, tío. Jojojojo. Buah, chaval. Buah. No, no. 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 Hay que mirar por atrás, vienen ya unos rojos Que locura tío, hay que agrazar cosas tío, porque una vaca va de la historia y no me van a servir para nada Porque no voy a hacer modo horda ni nada de eso Vale, activan todos los sistemas No, van a venir, van a venir, van a venir matraca, van a venir matraca Otra vez estaba claro Nada, se va a liar, en plan vamos a explotarlo todo Uh, aquí viene ya algo gordo ¿no? La bajada de FPS que tiene es horripilante tío Aquí hay uno gordo, vale Que bueno eso tío, me ha explotado Ya esta, ah no, ya esta no, que queda un minuto Ya esta digo yo, sabes, tengo mas moral Pero no nos queda nada todavía Hay que reventarlo Buah Acaba de acabarse el tiempo No Tiene que morirse ya tío, si lo mato, gano No Buah Otro mal Esto esta jodido ya tío Estamos jodidisimos Otro leal tío, ni de coña Ni de coña, ni de coña No puedo tío, ni de coña Estamos muertísimos estamos jodidos estamos jodidos, si no me ayudan con el monstruo, el monstruo primero pensaba que podria haber sido la ultima llegada pero no, no era la ultima voy a revivir yo rapido a ver si puedo no para 37 segundos, hay que hacer algo estoy muerto, estoy muertisimo, pero hay que intentarlo podemos hacerlo nooo nada, no podemos no podemos ni de coña ni de coña seria flama pero que va me va a dar me va a dar me va a dar vamos vámonos, 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 vámonos ya vámonos, vámonos ya ¿de dónde voy?, o que hago lo que quiere que haga loco que quiere que haga loco lo que quiere que haga ad uno estamos locos, estamos locos esta zona solo ni de coño me voy solo, ahi se quedan esos dos ahi se quedan se me puede tirar la misión abajo me puede tirar la misión abajo se me puede tirar la misión abajo madre mía chaval que ruina tío que locura tío vale, campaña completada pues muy bien, pues esto es todo básicamente vamos a poner que son 4 horas de campaña no tiene... no tiene mucho más no tiene nada más lo que tiene luego son hordas y tal pero principalmente 4 horas de juego vale bueno, utilidad como delegada secretaria de la marina te otorgo el ganardón de expedicionario por tu único servicio vale, gracias coronel saludo y media vuelta dificultad extrema, vale, aumenta de dificultad esto es lo que nos dan por pasárnoslo dificultad de mente, vale que con amigos y a nivel máximo de personaje por lo mismo se puede hacer pero... ya está ya está, pues... creo que esto es... pues esto es todo gente así que nada, vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el alien lo que se habilita ahora es el modo hordas vale que son hordas y demás que yo imagino que también saldrán logros con un man making y demás o para jugarlo con amigos invitados y estos son los 4 zonas de campaña tío, así que nada gente los dejamos por aquí, muchas gracias a todos aquí queda alien y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós